¿Sabes qué? Vamos a empacar también mi suéter beige porque esa casa es helada y me da un frío. Ay, entonces le pongo dos o tres. Y su chal de la India. Ese, por favor, Elvia. Ay, pues con eso de que se llevó una sola maleta. Por eso. ¿Cuándo quiere que le enviemos todo? Ay, no sé. Como que no estoy de ánimo de vaciar mis clósetes en este momento. Ay, señora, mudanza es mudanza. Ni modo de que esté con un pie aquí y otro allá. Bueno, de todos modos voy a tener que volver aquí todos los días. Aquí está mi oficina. Y en esta casa está mi familia. Sí, pero su corazoncito está allá, su marido está allá. Dispénseme. Pero se me figura que usted nunca pensó dejar esta casa. Se te figura muy bien. Claro que bueno, inicialmente los planes eran que cada quien iba a dejar su casa y que al regreso de la luna de miel cada uno se iba a mudar al departamento nuevo que teníamos. Pero no solamente regresé a esta casa, sino que regresé sin mi hija. Con Diego, con Andrés, con mi mamá, con Consuelo, contigo, bueno, con toda mi gente, pues. Ay. Me cuesta mucho trabajo pensar en la idea de dejarlos. Pero aunque yo no esté viviendo aquí, eso no quiere decir que me vaya a olvidar de ustedes, ¿eh? ¿Le pongo sus chanclas blancas? Por favor. Ay, Rosario, contestadora, ¿dónde estarás? Hola, Rosario. Pues quería ver si me acompañabas al vivero. Voy a pasar la mayor parte de la mañana ahí, como tenía... Tengo varias cosas que hablar contigo, me hubiera gustado verte, pero no estás y no sé dónde pueda encontrarte. Si escuchas este recado, me llamas al celular. Te lo voy a agradecer. Besos. María Inés. Señora, ¿le pongo sus camisones? Esos lindos que se compró para la luna de miel. Ni siquiera los ha estrenado todos. Ya va siendo hora, ¿verdad? Ay, pero cómo no, señora. ¿Y sabes qué? Ponme también la ropa que compré antes de la boda. Sí. Ah, y mi perfume, el nuevo. Y mis fotos. Y también se las llevo. A ver si por lo menos con estas fotos me siento un poco menos rara en esa casa, que no es mi casa para nada. Tampoco voy a engañarme a mí misma. ¿De veras se puede volver a empezar? ¿Así, de la nada? ¿De repente? Y todo lo vivido anteriormente y la experiencia es adónde se guarda. ¿Y este vacío que siento sin él? ¿Dónde lo acomodo? Él se sabía tan dolido como enamorado. Mucho tiempo estuvo sin ella. Para encontrarla, mirarla, llorarla y casi tenerla. se la volvieron a poner en la piel y en el corazón. ¿Cuánto tiempo hubiéramos estado, Alejandro y yo, tratando de hacer que nuestro amor viviera? No es la diferencia de edad del impedimento. Para nada. Es más bien lo que uno desea para eso que llamamos vivir. Sabiéndose ya sin ella, solo pudo darse cuenta de que la vida seguía. Tenía que seguir. Adelante, se dijo. La extraño, se dijo. ¿Cómo te extraño, Alejandro? Te extraño tanto. Te extraño toda. Te extraña mi piel. Te extrañan mis brazos. Mi corazón. Mi mente. Te extraña todo mi ser. Pero este dolor que siento al extrañarte, lo he convertido en esperanza. Para que extrañarte ya no duela tanto. Como todavía me duele extrañar a Mónica. Como todavía me duele extrañar a Paulina. Ah, pasa, mi amor. ¿Cómo pasa? Ay, gracias. Tuve que tocar el timbre porque... yo no tengo llaves. Ah, es cierto. Yo te tengo que dar un juego. Ajá. Y siempre guardo uno en... Tengo un lugar especial para guardar cada cosa. ¿Las llaves? Sí, es que... Si no hay un juego doble, podemos hacer una copia en una cerrajería. No, sí, sí hay. Sí hay. ¿Sí? Sí, seguro. ¿Ya cenaste? No, todavía no. ¿Tienes hambre? Me muero de hambre. Hola, María Inés. Hola. Vengo a hacerte una propuesta indecorosa. A ver. ¿Cocinamos y cenamos juntos? Ah, perfecto. Que sea mi última cena, claro. No me digas que te vas mañana. ¿También? Solto. Ya no tengo escapatoria. Yo te llevo al aeropuerto. Gracias. Te espero en la cocina. ¿A dónde vas? Las llaves están aquí. Tú me dijiste que siempre han estado en este lugar, Jerónimo. Me voy a Oslo. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Jerónimo. Tienes que decírselo a María Inés. Tienes que decírselo.